Un monitorista en términos prácticos máximo puede monitorear 50, eso es lo que dicen, 25, etc. Es algo que se dice en el medio, pero no es la realidad. La realidad es que a lo mejor puede monitorear entre 10 y 20 y dependiendo si van vacías, cargadas y otras cosas. Ahora, con este software le puedes cargar, no al monitorista, pero a 300 unidades. ¿Por qué no las va a monitorear? Las va a gestionar. El software es el que va a estar haciendo las alertas, entonces ya no son las mismas 300 alertas. Nada, el software va a estar descartando todas y hasta que se genere la cadena de todas las alertas, te va a decir, tengo este problema. Entonces lo gestionas, lo filtras. Eliminas el riesgo de negligencias y pérdida de tiempo. No se cansa, no se distrae, mantiene el mismo ritmo de trabajo, nunca falta y siempre tiene el mismo humor. Y se cumplen los protocolos. Vas a tener una herramienta trabajando 24-7 con la misma característica. Esto de los protocolos es súper importante. Cuando nosotros hacemos la implementación, nosotros les pedimos a que haya un líder que sea el que conozca perfectamente de PAPA lo que se le está vendiendo al cliente, las rutas y cómo operan, porque él es la persona que va a meter los protocolos para que todo encaje. Como ya es el proceso robotizado, siguen llegando las alertas de un sistema de rastreo, pero ahora el software es el que lo censa y ejecuta. Y la reacción humana se vuelve más eficiente. Es dar un paso hacia una tecnología en la cual puedes estandarizar procesos y tener toda tu línea, si la quieres ver, de servicio estandarizada con un solo y simple proceso. Ahora, este software lo puedo activar con cualquier GPS que yo tenga. Es compatible con cualquiera. Es compatible con cualquier tecnología. Oye, te explico esa parte. Retroyando el Programa 2 4 Gracias.